Reunidos para celebrar al padre de la literatura moderna de fantasía, el Morgan Library Announcement presenta una colección única reunida bajo el título Tolkien, Hacedor de la Tierra Media, que muestra el desarrollo de John Ronald Ruel Tolkien como escritor y artista. Momentos de su infancia y sus días como estudiante, pasando por sus estudios de lengua y literatura medievales, hasta su vida como esposo y padre. Están reunidos en una colección que trata de encontrar el origen de los seres antropomorfos, tierras míticas y escenarios quiméricos que dominan su obra. Las salas del museo presentan 117 objetos originales del autor, que incluyen fotografías familiares, ilustraciones originales, mapas, manuscritos en borrador, artefactos y diseños relacionados con el Hobbit, el Señor de los Anillos y el Silmarillion. En la exhibición que inició el pasado 25 de enero, se encuentra el borrador del Hobbit, así como los originales de la saga del Señor de los Anillos y el Silmarillion, donde se inmortalizó el bastón de Gandalf, el arco de Legolas, el anillo de poder y la espada de Isildur Narsil. Estos se muestran junto a llamativas acuarelas, diseños de sobrecubiertas y diversos dibujos de mundos imaginarios. La muestra, Tolkien, Hacedor de la Tierra Media, estará abierta al público hasta el próximo 12 de mayo en el Morgan Library Announcement. Con información de Ramón Molina, Notimex.